... Atravesada en río de parte a parte, de la hortelana vega de Singilis... ...nació la blanca y artesana Sandua, madre de la futura alianza entre orillas. Hubo de esperar la llegada del relámpago para romper su condición fronteriza... ...extendiendo su gran poder por negras vías. Aurora casual de una ilustración ya olvidada... ...cercenada del pecho masculino de quien entregó su emoción a la máscara de advenimiento. En hueso dejaron sus industriales templos y sus calizas montañas. Ruinas de piedra, testigas mudas de una memoria sepultada. El exilio germinado, la razón remonta al cauce de la luz. Sinaya ha vuelto. Corto Genial nace de una necesidad que vimos en nuestro pueblo, en Puente Genir... ...un grupo de jóvenes. Creamos la Asociación Contra Cultura. A raíz de crear la asociación hicimos una primera actividad... ...que fue un concierto para recaudar fondos para el terremoto de Haití... ...y ahí empezamos con una serie de conversaciones... ...y vimos que en nuestro pueblo, en nuestra ciudad... ...todos los eventos culturales tenían un perfil tradicionalista... ...un perfil muy marcado de un tipo de cultura que a nosotros... ...o a la juventud de ese momento, cuando éramos jóvenes, en 2009... ...no nos terminaba de conectar ni nos interesaba... ...decidimos pasar a la acción y ser nosotros los que realizábamos nuestras actividades... ...a raíz de que una serie de gente o cercana o algunos de los miembros de la asociación... ...estábamos un poco ligados con el audiovisual o muchos de ellos... ...o algunos de ellos con el cine y con los cortometrajes... ...pues salió la idea de hacer el festival de cortometrajes y cine de Puente Genir... ...Corto Genial... ...y creo que después de ocho años lo que hemos conseguido es... ...esa inversión simbólica de subvertir la cultura hegemónica de nuestro pueblo... ...y por lo menos da una alternativa, una respuesta para mucha parte de la población... ...que habían cambiado sus gustos y sus hábitos culturales... ...y que ahora pues tienen un lugar donde... ...donde pueden ir a ver buen cine, que era un poco la idea. Corto Genial tiene parte de un núcleo duro... ...que son los días de proyección de cortometrajes... ...que son los días de concurso... ...y luego pues el día de la gala final donde se entregan los premios... ...tanto los que otorga la propia asociación en sí... ...como otro ya sea el premio del público... ...o el premio AFAM que lo hemos llevado... ...somos pertenecientes a la asociación AFAM... ...y luego en torno a esos días de cortometrajes... ...pues ya según el año, según también lo que surja... ...pues nacen distintas actividades... ...ya sean exposiciones, ya sean mesas de debate... ...en torno a todo lo que es el mundo del cine o de la fotografía... ...actividades artísticas como puede ser una performance... ...este año por ejemplo hemos disfrutado de una performance fabulosa... ...y está un poco vivo en ese sentido ¿no?... ...en el sentido de que en función un poco del año... ...de lo que también nosotros mismos veamos... ...pues lo vamos incorporando un poco... ...intentando hacer de Corto Genial una semana cultural... ...dentro de Puente Genil en torno a la fotografía y el cine. Corto Genial ha hecho que el Teatro Circo de Puente Genil... ...sea la casa del festival... ...aunque también se desarrollan diferentes actividades paralelas... ...en otros espacios de Puente Genil que colaboran con el festival... ...y la suerte de contar con el Teatro Circo... ...nos ha permitido recuperar la experiencia cinematográfica... ...para la ciudadanía de Puente Genil... ...que se ha perdido a lo largo del tiempo... ...en este espacio, en el Teatro Circo... ...es donde se proyectan las sesiones oficiales... ...de cortometrajes a concurso... ...se desarrolla la gala también de clausura... ...y la entrega de premios... ...y se expone la fotografía finalista del concurso... ...Puente Genil Plano General... ...un concurso de fotografía... ...en el que las personas que participan... ...recrean las películas o series de televisión... ...en distintas calles, plazas... ...o en las aldeas de Puente Genil. Bueno, pues los objetivos del festival... ...es que continúe siendo un festival sostenible... ...yo creo que es una de las necesidades del festival... ...no crecer en exceso ni quedarnos estancados... ...enriquecer, continuar enriqueciendo ese núcleo del festival... ...con actividades paralelas distintas... ...y dándole una pincelada de color siempre... ...buscando esas redes de otras asociaciones... ...otros colectivos que hay en la provincia y en Andalucía... ...y otro de los grandes objetivos del festival... ...es recuperar un poco el aspecto formativo... ...que tuvimos en los primeros años... ...ese aspecto formativo que deja en Puente Genil... ...que deja también un poco de sello... ...un poco de producción cinematográfica... ...y que crea una pequeña industria... ...que pensamos que es buena para la calidad... ...y para la gente joven que empieza en el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!